Sí, Roberto, ahora sí, vamos entrando a lo local. ¿Por qué al gobierno nacional, a Rafael Correa, a la Revolución Ciudadana, le preocupa, le está quitando el sueño el asunto de la legitimidad de la elección de Lenín Moreno? Bueno, tú sabes que aquí en el país en los últimos años ese concepto de la legitimidad se lo ha tratado de introducir, pero básicamente ha sido utilizado por Rafael Correa y sus amigos. No ha sido uno de los conceptos más vigentes dentro del discurso político, al menos de la oposición. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué tanta preocupación? La fotografía que tenía el gobierno hace un año cuando se planificaban estas elecciones no se ha cumplido en absoluto. El plan que tenían era que iba a llegar Lenín Moreno, iba a ser aclamado, iba a ganar en primera vuelta, iban a tener un proceso incuestionable de un gran triunfo de Lenín Moreno y la continuidad del socialismo del siglo XXI. Ese era el plan original. Y lo que vimos es lo que todos los ecuatorianos conocen, que la fuerza, las razones para producir un cambio fueron cada vez más grandes, se produjo una segunda vuelta y en este momento hay una disputa sobre el proceso electoral. Lo que es real es que el país ha cambiado. El país ha cambiado, sobre todo en los últimos meses, el último año, y eso ha producido la necesidad o el clamor o el pedido de un cambio. Lo que yo veo que el gobierno de Rafael Correa no se acaban de dar cuenta que el país cuya estrategia ellos planificaron hace un año, ese país ha cambiado, es distinto. ¿Y por qué es distinto? Los mecanismos que tenían implementados ya no son eficientes, ya no pueden cumplir los objetivos. ¿Y a qué me refiero específicamente? Que el corazón del problema en este momento en el Ecuador está en la credibilidad. En la credibilidad en el sistema económico, en la credibilidad en la economía, en la credibilidad para invertir, en la credibilidad de un sistema de justicia independiente. Y en la credibilidad de un sistema político que en este momento tiene que incorporar las mayorías. En otras palabras, cuando el gobierno de Rafael Correa tenía una fuerza económica resultado de un precio de petróleo que llegó a 140 dólares, él podía ignorar a la oposición porque esta era minoritaria y porque la mayoría de los ecuatorianos estaban viviendo un enorme bienestar. En el momento que ese gran ingreso económico se disminuye, la compensa con deudo, pero la situación económica se complica y tenemos las tasas de desempleo que estamos viviendo. El país es otro. Y la única manera de gobernar un país en estas nuevas condiciones es dar espacios a la oposición, es dar espacios al sector privado, es abrir. Porque solamente en un sistema abierto puedes generar lo que el Ecuador necesita hoy más que nunca, que es la confianza. Confianza para invertir, pero también confianza para crear en un sistema electoral donde la gente diga si efectivamente se contaron los votos bien. En este momento eso no es posible. Hagan lo que hagan. Existe una enorme desconfianza a nivel económico y a nivel político. Y esa desconfianza también se da producto, porque es integral, se da también en el Consejo Nacional Electoral. No van a poder generar la confianza. Ellos debieron haber producido los cambios necesarios que representen verdaderamente a este nuevo paisaje político que se daba en el Ecuador en los últimos meses. No lo hicieron porque creyeron hasta el último que el país que habían gobernado durante 10 años seguía igual. Ya no es igual. Esa confianza, Roberto, ¿hasta qué punto se la puede suplir con una asamblea mayoritariamente a favor que va a ser un soporte, un puntal fundamental en el eventual próximo gobierno de Lenín Moreno? Yo creo que la única solución del Ecuador, y no estoy hablando de los instrumentos legales, porque no los conozco, pero en este momento, siendo el problema tan grave como yo lo he descrito y siendo tan de fondo, en mi opinión la única posibilidad son nuevas elecciones. Nuevas elecciones que sean realizadas con una ley electoral distinta, que permitan que las personas que compitan compitan en igualdad de condiciones con una corte electoral en la cual participen todos los sectores que van a participar, de todos los colores, existan gente de Alianza País, existan gente de Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, de Creo, que dé la credibilidad para que el país pueda expresarse libremente en estas nuevas circunstancias. Y el país, representado en esta diversidad, en este cambio del panorama político, implemente las soluciones que sean necesarias para enfrentar los retos del Ecuador, que son ante todo económicos, y porque son económicos, también son políticos. Sin nuevas elecciones, ¿cuál es el escenario que prevés? Lastimosamente, cuando existen sistemas políticos, que no representan las realidades de la sociedad y las realidades económicas, colapsan. Tienen un fracaso rotundo en meses de gobierno. Y los países tienen que pasar un momento de profunda crisis económica y política para que se dé una transformación que permita representar estas nuevas realidades en el sistema político y estas nuevas realidades asuman la responsabilidad de estos retos, planteen las soluciones, comience la transición de un cambio que dé, en última instancia, lo que buscan los ciudadanos, que es el bienestar de las mayorías. ¿No está siendo apocalíptico, Roberto Izurieta, una suerte de agorero del desastre? Yo estoy muy preocupado. Yo estoy muy preocupado. Si tú estudias, si tú lees casi todos los reportes económicos, es muy trágico. Y sin ser estudiado mucho, la realidad, ¿cuántos millones de dólares endeudó el gobierno en el último año? ¿6 mil millones, 8 mil millones? No sé muy bien la cifra de cuánto estamos hablando. ¿De un 20, 30% del presupuesto del Estado? La pregunta es, ¿en este año y el próximo gobierno puede volver a endeudarse en esas cantidades? ¿A qué tasa de interés endeudado en esas cantidades, al 8, 9, 10, 11%? ¿Podemos seguir endeudándonos al 8, 9, 10, 11% cuando países como el Paraguay, por ejemplo, con crisis y todo, colocó bonos del Estado, si mal no recuerdo, hace un mes y medio, a un porcentaje de tasa de interés menor al 5%? ¿Es eso viable? ¿Eso no va a tener ninguna conclusión, ninguna consecuencia? ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de cooperativas? ¿Cómo está la liquidez del sistema de cooperativas? Recordemos que en España, la crisis española no se dio por una crisis bancaria de la Banca Nacional Española. El BNV, el Banco Santander, ninguno de los bancos españoles quebró. ¿Quiénes quebraron? Las cajas de ahorro, las cooperativas, las regionales. Esas quebraron y le arrasaron a España en una crisis. Es más, España ni siquiera tenía déficit fiscal. El déficit fiscal era sumamente manejable. España, la crisis española se da porque hay una quiebra de las cajas de ahorro. Es equivalente a las cooperativas, no por la Banca Nacional y ni siquiera por un déficit público. El Ecuador tiene un déficit del Estado sumamente alto, que discutan los economistas cuáles, que ha sido subsanado por una deuda sumamente cara. ¿Podemos seguir endeudándonos? ¿Ocho mil millones de dólares más este año al Banco Central, a China, a lo que fuere? ¿A tasas de interés del 8 al 11, 12% y podemos seguir pagando esos créditos? Yo creo que se necesita ser economista para saber que eso es muy poco viable. Entonces, el Ecuador necesita un proceso de reestructuración agresiva de su deuda y necesita un proceso político sumamente agresivo que permita suplir la caída de la inversión pública con una reactivación de la inversión privada. No creo que se necesita estudiar mucho economía para llegar a esa conclusión. Economista Clever Chica. Sí, de acuerdo con Roberto. Ahora, en ese orden que están conversando ustedes aquí con Lenín, Roberto, ¿qué perspectivas tú le ves al Ecuador desde allá? Yo creo que los países tienen que pasar sus propios procesos. Esta elección era una oportunidad para que el Ecuador resuelva problemas fundamentales de una transformación del panorama político y de la situación económica de una manera ordenada. Creo que esa posibilidad cada vez está más lejana. Y la democracia está diseñada para canalizar los problemas políticos, económicos, sociales de manera ordenada. Esto es en las urnas y después en las instancias que representan a la sociedad. Pero cuando éstas no la representan, la historia nos dice que los países tienen que pasar y terminan pasando lastimosamente por momentos de profunda crisis económica, política y de inestabilidad hasta que las fuerzas finalmente pueden terminar siendo representadas a nivel político.